qué tal buenos días el día de hoy me gustaría compartirles mi experiencia en cuanto a la verificación vehicular que se lleva a cabo en el centro de la de la república yo tengo un golf modelo 2002 y nunca había tenido problemas en cuanto a rechazos con la verificación la última vez que pasó sin ningún problema pues fue la segunda el segundo bimestre del 2019 aquí le saqué una foto se me ocurrió sacarle una foto a las emisiones que hizo bueno que obtuvo el coche en esa última entonces como les decía esta es la la última la última lectura que obtuvo el coche en el bimestre del año pasado entonces ya me tocaba verificar el coche en marzo en marzo del 2020 si entonces lleve el coche a verificar el 2 de marzo y me estas fueron las lecturas que que me dieron y me rechazaron el coche por todos estos parámetros si se fijan pues obviamente están muy fuera entonces lleve el coche a al taller mecánico le comenté al mecánico que él me había llevado el coche a verificar y que no había pasado que si me lo podía escanear entonces me escaneó el coche y me dijo que la bobina de encendido bueno que le mandaba unos errores y que posiblemente bueno que era la bobina de encendido entonces le cambiamos bueno se le cambió la bobina de encendido después el 9 de marzo lleve el coche nuevamente a verificar y nuevamente me lo me lo rechazaron y estas son las las lecturas que que me dieron obviamente también están fuera de del rango sale entonces ya después salí del verificentro le hable otra vez al mecánico le dije que me habían rechazado nuevamente el coche se lo volví a llevar me lo volvió a escanear y en el reporte del escaneo salió con problemas del sensor de oxígeno el lambda algo así le llaman entonces me dijo que ya estaba dando problemas fui fui por el sensor y se lo cambió entonces el 17 de marzo llevo nuevamente el coche a verificar y este es el reporte que me dan y nuevamente me rechazan el el coche entonces ya salgo otra vez del verificentro llevo el coche otra vez con el mecánico y le vuelvo a decir que me volvieron a rechazar el coche obviamente me decía que era un poco extraño de acuerdo a las condiciones del vehículo nunca había tenido rechazos y demás pues si se le hacía extraño y ya entonces ya pasó ya ven que en el en ese mes de marzo fue cuando cuando surgió lo de la contingencia y se suspendieron todas las actividades entonces la última vez que yo lleve el coche a verificar pues fue el 17 el 17 de marzo y y pues obviamente como les repito se suspendieron todas las actividades y ya no pude verificar y ya entonces en el transcurso de todo este tiempo que no se pudo verificar yo por mi parte le le volví a cambiar el aceite los filtros le cambié el anticongelante se le lavó el cuerpo de aceleración y ya total quedó el coche con todos esos cambios si recuerden que le cambiamos la bobina de encendido le cambiamos el sensor de oxígeno le cambié bueno la afinación se puede decir que el cambio de aceite los filtros también yo por cuenta propia le cambié el el este el anticongelante y ya según yo ya estaba listo el coche para una nueva nueva prueba de verificación entonces como les digo estaba todo suspendido hasta el mes de julio me parece un mes de julio fue cuando se reactivaron algunas actividades y obviamente una de ellas pues fue la verificación y ya saqué una cita porque ya ven que para poder verificar en este tiempo hay que sacar cita saqué una cita me dieron la cita el 3 de agosto 3 de agosto del 2020 y según yo pues ya habían confiado de que no iba a tener ningún problema con la verificación acudo a la cita meto el coche al verificentro le hacen la prueba y estos son los resultados nuevamente me rechazaron el coche sí pero aquí si se fijan ya los parámetros ya prácticamente están dentro solamente los nox nox están están fuera de rango creo que ya todos los demás están dentro y por esa situación obviamente me lo rechazaron ya obviamente ya un poquito pues hasta cierto punto molesto salí del verificentro investigué donde había un centro autorizado donde les cambian los catalizadores un PIREC que le llaman salí del verificentro investigué donde se encontraba el taller más cercano hablé por teléfono saqué una cita me dieron la cita llevé el coche diagnosticaron el catalizador le hicieron su diagnóstico y estas fueron las la lectura que les dio estas fueron las lecturas que les dio y me dijeron que todos los que tenían asterisco era por el catalizador y que obviamente el catalizador el convertidor catalítico pues ya no ya no estaba funcionando ya no servía que había que cambiarlo entonces obviamente me hicieron la cotización y aprobé la el cambio le dije bueno pues pues sí que hicieran el cambio del catalizador ya en total que le hacen el cambio de catalizador según ahí en el centro este lo le hicieron la segunda prueba el análisis de salida y pues obviamente este es lo que ellos reportaban ya con el catalizador nuevo ya total salgo de ahí pido nuevamente una cita pido nuevamente una cita para para la verificación me dan la la cita para el 12 de agosto del 2020 sale total pido la cita me dan turno para el 12 de agosto llevo el coche a verificar ya después de haberle cambiado la bobina de encendido el sensor de oxígeno cambiado este aceite filtros lavado de cuerpo de aceleración cambiado el anticongelante cambiado el catalizador y esta es la lectura que que me dan y por fin paso este la verificación como ven después de cuatro intentos bueno cinco intentos cuatro rechazos y uno aprobado este es el resultado de de todas las modificaciones que se le hicieron todos los los cambios a las refacciones que se le hicieron al coche sale entonces ya solucioné el el problema que tenía ya quedó solucionado no sé si desde un principio si hubiera cambiado el catalizador se hubiera arreglado todo pero en el verificentro pues nunca me reportaron ya ven que nos dan una hoja de reporte en donde dice motivo de rechazo en todos nada más decían parámetros de emisiones fuera de rango pero pues nunca me decían si hubiera el catalizador o algo entonces como les repito no sé si desde el primer rechazo que me hicieron hubiera ido corriendo a cambiarle el catalizador y me hubiera evitado tantos cambios o fue lo correcto lo que se hizo de ir cambiando pieza por pieza que obviamente si salió un poco costoso pero pues ya ya se solucionó el problema espero que ya no ya no tenga el problema de rechazos y pues ya entonces esa es mi experiencia mi experiencia en cuanto a mi primer rechazo en un verificentro que no fue uno sino que cuatro ¿sale? entonces este pues ya quedó prácticamente entonces nada más así para de rápido estas fueron las últimas lecturas que me dieron positivas la última vez que pasó el coche después este fue el primer rechazo las lecturas del primer rechazo la lectura del segundo rechazo con la bobina y el sensor de oxígeno cambiados este fue el tercer rechazo y este fue el cuarto rechazo como les repito ya con la bobina cambiada el sensor cambiado el aceite y los filtros cambiados el anticongelante cambiado el cuerpo de aceleración lavado y ya y ya después pues esta fue la lectura ya con todas las refacciones cambiadas y también con el catalizador sale entonces le digo pues nada más ese era el dato que quería compartirles espero que les sirva de algo ahí si ustedes tuvieron la misma experiencia o algo similar diferente o igual pues estaría bien que lo comentaran y pues ya les repito eso era lo que les quería comentar sale bye y y Gracias.